¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy reaccionaremos a una parodia del circo digital, que es la chamba digital. Y miren, ¡no! Es el mismo video. Leumann es el nombre del creador de este video. Y miren chicos, ¡no! Vamos a ver de qué trata esto. ¡No! ¿No quieres trabajar? ¡Tú puedes ser tu propio jefe! ¿Trabajar en McDonald's o filósofo también? El video está muy bien hecho amigos. Día tras día, ¡no! Se vuelve una rutina esto. No te van a pagar, ¿no? Ahí está, ponme. ¡Vamos a chambear, ponme! ¡No! Es una canción. No, amigos, miren, le pusieron su casco de obrero. Y... ¡No! ¿Pero por qué ponme? Solo ponme tiene eso. Cocinero, taquero, o profesor. No importa, no importa que elijas te van a explotar. ¡No! Vas a trabajar ahí. Chamba tras chamba, chicos. Y de todas nos van a votar. ¡No! ¡Ponme! ¿Qué haces? No puede ser. Escapó del circo. ¡Vamos! ¡Vamos a chambear! Todos los personajes se están bailando, miren. ¡No! ¡Hasta ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Como! Aún no está convertido... De la chamba nos echarán, chicos. Y me pegarán. ¡Miren! ¿Qué pasó? ¡Látan! ¡No! ¡Ahora empieza la historia! Y yo que chuchas voy a saber, mejor preguntan al creador de esta parodia. ¡Eres, amigos! ¡Miren! No entiendo. Tenía 17 años. ¿Qué le pasó a Ponme? Y apenas cumplí los 18. ¿Me teletransportaron aquí? Estamos cumpliendo 18 años con Ponme. Y es hora de chambear, amigos. ¡Miren! Es Chiax con su sombrero de McDonald's. ¡Por todas las mismas, como dice la chaviza! ¡Es el jefe! ¡Kain! Tiene su sombrero de ingeniero. Y miren. Le dieron el casco amarillo a Ponme. Ahora le toca chambear. ¿Pero de qué? Yo quiero chambear. ¡Yo quiero ir a la universidad! ¡Wow! Reláctame la grada, novata. Si no estudian, chicos. Venen. La mandan a chambear. De cualquier cosa. Lo que sea. ¡No! ¡Censuren eso! ¡Esas cosas están permitidas en este lugar, jovencita! No pueden decir lisuras, amigos. Ni malas palabras. Ganarás tu propio dinero y te comprarás tus propias cosas. ¡Claro! Esa es la finalidad. O sea, trabajar para conseguir dinero y conseguir tus propias cosas. ¡Ah! ¡No se lo entiende! ¿Qué? ¿Por qué no se lo entiende, chicos? Nosotros tampoco lo entendemos. Ya que estamos ronidos, ¿por qué no mejor vamos a la obra? ¡No! Ahí están en la obra. Ponme. Ponte a trabajar. ¡No! No quieren, chicos. No, ya lo entiendo. ¿Qué? Esto debe ser una prueba hecha por mis padres para evaluar mis capacidades analíticas. Se hace saber cuál será la mejor universidad para mí. Piensa que es una prueba. No. Anexen. Definitivamente la van a anexar. Porque no quiere trabajar, chicos. La verdad es que el pollo asado es muy ZZZ. Ahí está el Jack de McDonald's. Y King como jefe. ¡No! Está esclavizando a todos, chicos. ¡Miren! King es el que limpia. ¡No! Pero ¿por qué Jack se está con su gorra de McDonald's, chicos? Acá no tiene algo que ver. ¡Vayan! ¡Se llevaron a Ponme! Ahora le van a enseñar... Ah, están haciendo el papel de que están como en una construcción. Pero del circo. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Le está saliendo un terror. Se pone a cantar, chicos. ¡Ay, vamos, vamos! Hay que ver. ¡Uy! Esta vez se llaman las obras. Allí están, Miren. Claro, es la ciudad de donde viven los personajes. Miren. ¡No! ¿Qué? Vas a trabajar todo el día, Ponme. ¡No! De domingo a domingo. O sea, no va a descansar nunca. ¡No! ¡La luna y el sol también, chicos! ¡Están atrapados! ¿Qué le pasó a Ponme? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya se encuentra mal! ¡No! ¿Van a anexar a Ponme? ¡No! Si la anexan... ¡No va a haber nadie que trabaje, chicos! ¿Qué pasó a mí? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bubble! Se acabó... Acabó eso, ¿no? ¡No! ¿Van a ir al anexo? Chicos, miren. ¡Pero estoy segura que vi! ¡Que nunca sobresplotan, chico! ¡No! ¿A dónde llevarán a la Ponme trabajadora? ¡Cambiando el tema! ¡Cuéntame! ¿Qué experiencia laboral tienes? ¡Uy! ¡No tiene experiencia, chicos! ¡Apenas cumple 17, 18 años! ¡Y miren! ¡Yo nunca he trabajado! ¡Nunca he trabajado, Ponme! ¡No tengo experiencia laboral! ¡No! Bueno, la verdad es que no importa, porque esto es un trabajo sin experiencia laboral, así que... Y un trabajo sin experiencia... ¡Ya la contrataron! Pero por no tener experiencia, te lo descontaré de tu padre. Pero... Creo que va a ser un trabajo simple. ¡Ahora damos el mínimo! ¡No! Pero me importa, tengo algo que decirte. Las voces están bien... Bien hechas, chicos. Parecen las originales. Al menos la de Kane y la de Ponme. ¿Cómo es que me contrataste? No sé si ni siquiera me acuerdo mi nombre. No las he escuchado muy bien. La verdad es que eso no me importa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué opinas de PCSPN? Bueno... Tienes razón, yo lo vencé primero. Ahora... ¿Qué opinas de KKDBB? ¿Qué? Este... Tienes razón, está culero. Esto no pasaba, chicos. ¿Qué opinas de Teseo, Cuca? Le colocaron un meme. Como dicen los chavos, la tercera es la mensina. ¿Qué opinas de Ponme? Pero si ya sabemos que se llama Ponme. La verdad es que ya no me importa. ¡Hey, hey, hey, pequeña! No digas eso. Aún no te ha asignado tu primera chamba. Tu primera labor con Sist9. ¿Qué? Su primera chamba será atrapar a los desempleados. ¡Dos! Creo que van a ser esas cositas de colores, chicos. Así que vamos. Vamos a atrapar a esos personajes. Los desempleados no chamean. ¡Ja, ja, ja! ¡Y también! ¡Uy! ¡Explotó! ¡Los desempleados al no tener una chamba no tienen dinero! Y al no tener dinero... ¿Cómo se llamaban estos personajes, amigos? ...se roban todo lo que encuentran a su paso. ¡Te temnos y te ganarás tu primera paz! Así que tenemos que capturarlos como si fueran pokémones. ¡Vamos, vamos, chicos! Tenemos que capturarlos a todos. ¡Miren! ¡Uy! ¡Se escondieron! ¡Vamos, vamos! Acaban de quitarle su lugar de escondite a King. ¡Ah, miren! King es el mayor. Y le está diciendo... ...que tiene más experiencia. ¡Todo para jugar Free Fire, amigos! Así que ponme... ...quiere todo chambiar para su computadora. Ahora, miren, estamos en las habitaciones... ...y parece que le han regalado el título de... ...empleado del mes a por mí sin ni siquiera trabajar. Al no contar con un título, chicos, le están dando cualquier trabajo... ...y los explotan. ¡No! ¡No! Están que se quejan de todo, chicos, y parece que ese va a ser el motivo... ...por el cual empiecen a convertirse. ¡Y aquí hemos llegado! ¡No! ¡Se acaba de transformar! ¡Caú, fumo, chicos! ¡Ya se convirtió en la aberración! ¡No! ¡Chicos! ¡Ponme! ¡Se va a transformar en la toda gata! ¡No! ¿Y? Aquí están. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mi amor! ¡Eres tan gracioso! ¡Que nos deberíamos casar! ¡Ah! ¡Parece que tengo una verna en mi Omnitrix! ¡El Omnitrix! ¡No! ¡No, no! ¡Parece que alguien no quiere chambear! ¡Ya vuelvo a mirar! Cuando alguien no quiere chambear, le suena su reloj a... ...Kane, chicos. ¡Y de nuevo a la choza azul! ¡Miren, amigos! Ahora parece que le van a pagar a los personajes. ¿Quién tiene hambre? ¡Pero si quizás el pollo está! ¡Vamos a ver si Kane les paga! ¡Ya te dije que el pollo está no es muy insano! ¡De hecho, pico me echan miel al pollo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Una canción de nuevo! ¡Es el cerebro de Pony! ¡Esta que habla! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Los cuales chambearás! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta que tu huiles les les... ¡Uy, amigos! ¡Ya estamos todos en la mesa! ¡En la cena! ¡Más de la mitad de tu vida te indicarás! ¡Sólo a trabajar! ¡Se va a convertir Pony de nuevo! ¡Sólo por chambear! ¡Bienvenidos a esta triste y cruda realidad! ¡No! Aunque no lo crean, esto parece una parodia, chicos. Es en realidad el mismo video del circo digital. Sino que es ahora la asombrosa chamba digital. Y bueno, amigos, eso ha sido todo en este video. En la descripción les dejo el link del video original, así como del video original del circo digital. ¡Y nos vemos! Y no te olvides de darle like y suscribirte para subir más videos al canal. Y si quieres que reaccionemos a algún video parecido, por favor, deja un comentario. Y lo subiremos. ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo video!